Bueno, muy buenas tardes. Voy a empezar ahí con la tarea del día de hoy. El tema que vamos a discutir el día de hoy es la extravasación de medicamentos relacionados a los medicamentos que ponemos como es la quimioterapia. Para un poco de introducción, pues vamos a ver las medidas preventivas, las cuales están recomendadas para reducir los riesgos y consecuencias que puede tener al momento que suceda una extravasación de los medicamentos. ¿Qué hay que tomar en cuenta al momento de que uno va a administrar lo que es una quimioterapia? Es si uno va a utilizar un esquema administrado a largo plazo. En este, algunos ejemplos son las quimioterapias perioperatorias que administramos en nuestros pacientes. También al momento de escoger la vía de administración, pues ver qué vía vamos a colocar, si va a ser de forma periférica. O algunos también lo que recomiendan es colocar, si es a largo plazo, un acceso endovenoso, en cual pues la recomendación es colocarlo por medio de cirugía vascular, como algunos pacientes que hemos, pues yo vi en mi externado de hematología. Y también cada vez que vamos a administrar una vía de quimioterapia, ver cómo está el acceso venoso de estos pacientes. Y también, también muy importante es el plan educacional que se, que se den en estos pacientes. Entonces, ¿qué es una extravasación de la quimioterapia? Es la salida no intencional de la quimioterapia durante la administración intravenosa, o sea, los espacios perivasculares. Entonces, algunos ejemplos que pueden darse es, como manda esta imagen que se mira al lado izquierdo, pues esta es una paciente que tuvieron en servicio allá en zona 9. Es una paciente que, que había mencionado la doctora Domínguez, que era, la habían administrado lo que es docetaxel y trastuzumab. Entonces, la evaluaron y ahí fue, ahí fue donde vieron que la paciente, la paciente tenía eritema. Entonces, por eso es que salió el tema este. Y a la imagen del lado derecho, pues tenemos lo que es la, la salida de la quimioterapia a nivel de mediastino y a nivel pulmonar, en esta tomografía con cortes axiales torácicas, donde se, se puede dar también estos accidentes al momento de colocar la, la quimioterapia por medio de la vía central. Entonces, no solo puede ocurrir de forma periférica subcutánea, sino que también al momento de que nosotros administremos la quimioterapia por vía central, pues hay que tomar en cuenta que también podemos tener estos tipos de, de accidentes de manera inadvertida durante la, la administración de estos medicamentos. O sea, Pedro, vos decís que ese es líquido de la quimio, lo que está aquí en, en la tomografía. Fíjese que intenté encontrar ejemplos de cómo se miraba, pero la, la, eh, no encontré muy exactamente, pero lo que, lo que refería es que sí, al momento de que nosotros pongamos quimioterapia, hay, hay riesgo de, de que se vaya por medio de la vía central. Sí, pero esa no es la imagen, ¿verdad? Esa, esa no es la imagen, lo, lo, de la tomografía me refiero, porque ahí cuando se extravasa, por ejemplo, que tengas un catéter central, eh, o un portocato, un catéter central, únicamente se puede, esa imagen de la tomografía la daría si atravesaras la vena, la pleura y colocaras en, propiamente en la pleura, la quimio, y solo sería en, en un pulmón, ¿verdad? Pero tendrías que ser una, una catástrofe, ¿verdad? Para que te diera esa imagen. También regularmente lo que se ve cuando se extravasa en, en los catéteres es, eh, eh, enfisema subcutáneo, ¿verdad? Como esa sensación de que algo crepita porque se va disecando la, la grasita, ¿verdad? Es lo, lo que sucede, pero no, no es imagen. O sea, tendría que ser un cirujano muy, muy aventado para lograr producir esa imagen. Primero se moriría el paciente. Adelante. Está bien, doctor. Gracias. Eh, hay que recordar que esta extravasación que cuando llega a suceder es una urgencia oncológica en el cual, pues, dependiendo que, que tipo de medicamentos y, que al momento de que lo, si lo hayamos detectado a tiempo, pues, varía en el momento de que, eh, se, se encuentre. Entonces, lo, lo, lo más simple, por decirlo, como inicia el, el, la sintomatología del paciente, pues, varía desde dolor local. Hay también, también ejemplos como eritema, parestesias, eh, edema, descamación, decía, eh, necrosis y amputación. Entonces, eh, uno de los ejemplos de las quimioterapias que más, más lesiones provoca son, lo que refería era la doxorubicina. Lo voy a mencionar más adelante, pues, la doxorubicina decía que cuando se extravasía, extravasaba a nivel periférico, pues, provocaba lo que se unía, eh, la quimioterapia al, provocando la muerte tisular de la, de los tejidos. Y esta, pues, era, era, era absorbida por células sanas y producía esto, lo que era endocitosis. Entonces, esta misma captación, pues, era un daño continuo tisular y, pues, esto, si no se detectaba a tiempo, pues, lo que producía era necrosis y que la misma necrosis, pues, ya es una, son tratamientos quirúrgicos en el cual se tiene que administrar en los pacientes. Pero estos son algunos ejemplos de, de cómo podría afectarse en, en los pacientes. En la clasificación, pues, hay, los, los clasifican en cuatro grupos. El primer grupo es el grupo vesiculante. Estos grupos vesiculantes, lo que refiere, que provoca lo que es necrosis de los tejidos, dolor prolongado, fibrosis y pérdida de la movilidad. Entonces, entre los ejemplos que más utilizamos nosotros es la doxorubicina, la, el paclitaxel, la vincristina también. Y del, del grupo, del grupo dos, lo que son exfoliantes. Entonces, los exfoliantes lo que provoca son eritema, edema, que esto, pues, llega a progresar lo que es la, la escamación y provocar lesiones ulcerativas. Entre los, los ejemplos que mencionan aquí es la, el cisplatina, el docetaxel, la doxorubicina liposomal y el oxaliplatina. Y entre los, el grupo tres, pues, son los, los grupos de, de irritantes e inflamatorios. Entonces, pues, esto lo que provoca es dolor, inflamación, que esto llega a producir lo que es eritema. Y, eh, en ocasiones, pues, llega a formar ulceración. Entre los, los grupos de que más usamos es el carboplatino, el etoposis y el 5-fluororacilo. El 5-fluororacilo, pues, lo voy a mencionar más adelante, refiere que, eh, lo, lo cataloga como grupo irritante, pero también dependiendo de, de la dosis que se vaya a administrar. Y de los grupos neutrales, pues, esto no, solo, ni redeta ni inflama, solo se va a quedar en el, en el espacio subcutáneo del, del, del miembro que se va a aplicar, si es vía periférica. Y entre estos, pues, eh, eh, los más conocidos, la ciclofosfamía, la gencitabina, la difosfamía. Y entre los, los nuevos medicamentos, como en esta paciente, que era el trastuzumab, pues, esto, eh, son los anticuerpos monoclanales. Entonces, estos caen en el grupo, en el grupo cuatro. Entonces, eh, en, en donde yo lo leí, decía que, eh, el riesgo de extravasión, extravasación, pues, era, era mínima. Prefería que era aproximadamente de un 0.14 por ciento que, que llega a pasar estos, estos eventos. En este estudio, pues, decía que de 7,500, eh, 7,059 quimioterapias que fueron administrados de forma periférica, pues, solo 10 por ciento de, 10, 10, 10 pacientes de estos, pues, eh, o sea, eh, tuvieron este, este riesgo. Y, pues, también lo que hay que tomar de frente es el dispositivo de acceso venoso implantado. Entonces, eh, en lo que decía estos, de estos ejemplos, pues, eh, la epirovicina, pero fueron tres eventos. Con paclitaxel fueron tres eventos. El 5-fluororacilo fue un evento, carboplatino un evento, y la ciclofosfamía era un evento. Entonces, decía que el riesgo de que llegue a pasar, pues, es, es mínimo. Entonces, voy a, voy a hablar siempre de, de cada uno de las, de las quimioterapias que normalmente usamos más común y cómo se tenemos que, que utilizar. Entonces, eh, hablando de los, de los agentes alquilantes, están los derivados de mostazos nitrogenados. Entre esos tenemos lo que es el ejemplo de la ciclofosfamía. Este, pues, lo, lo, como lo había mencionado anteriormente, lo cataloga como un agente neutral. En donde yo lo revisé, pues, decía que, eh, no, no provocaba eventos, pero sí había lo que era un reporte de caso. En donde que ese reporte de caso, pues, llegó a provocar lo que es el daño tisular. Entonces, en eso, decía que, que no provocaba, pero cuando llegara a provocar, pues, el tratamiento, eh, era, solo fue en ese evento. Y lo que usaron es, eh, lo que era hielo. Entonces, eh, eso es lo que hace el hielo, es la vasoconstricción de los pacientes y únicamente ese fue ese reporte de caso. Ya continuando con lo que es los, los platinos, pues, el, el platino es catalogado de los grupos exfoliantes. Entonces, entre esos, pues, voy a mencionar lo que es el cisplatino. Este cisplatino, pues, eh, lo que provoca es que al momento que produzca una extraduración de vidas periféricas, lo que tiene que haber en el tejido periférico tiene que ser arriba de 20 mililitros del medicamento o una concentración de 0.4 miligramos por mililitro. Entonces, eh, un ejemplo sería nosotros si administramos 50 miligramos y lo diluimos dentro de 500 de salino, esto nos da una relación de punto uno. Entonces, decía que si era mayor de 0.4, pues, ya lo que provocaba era la lesión irritativa en el miembro superior. Entonces, más o menos es para que uno tengamos un ejemplo. Y en este estudio, el, lo que utilizó es el tratamiento con imetilsulfodóxido al 99%, pues, este es un tratamiento tópico. Esto refería que al momento que llegara a pasar lo que es la lesión, pues, lo, lo que utilizaban era, eh, 10 gotas por cada 10 centímetros cuadrados. Entonces, lo aplicaban en la, en el área afectada, lo aplicaban cada 8 horas. Entonces, esto, pues, lo utilizaban por, de 3 a 1 semana y si, y si no mejoraba, pues, lo prolongaban hasta las, las 2 semanas. Y esto, pues, decía que de, de los 44 pacientes que, que utilizaron este tratamiento, pues, 37, pues, llegó a tener 100% de, de curación. Y si no lograban a las 2 semanas, eh, que no, que no mejorara la, la, los síntomas o la, o no lograba la, la cicatrización, pues, ya sea, hablaba a cirugía plástica para que, de una forma quirúrgica, pues, inter, eh, dieran intervención o extracción de líquido. Entonces, el tratamiento para lo que es el cisplatino es el imetil-sulfoxido 99% o en, 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 en singlatura el DMCO cada 8 horas por una semana. Ahora, lo que es el, el, el oxaliplatino, pues, en este reporte caso decía que se, que se administró de forma conjunta en un paciente con cáncer de colo junto con el, el 5-fluororacilo. Este, pues, es, eh, es un, también de los grupos exfoliantes, o sea, que, eh, se puede dar de dos formas, sí, al momento de que se extravasa de vía periférica o una vía central. Entonces, decía que cuando era de, de forma de, de vía central, pues, tendría que ser una concentración más de 165 miligramos o de vía periférica más de 40 miligramos en el tejido subcutáneo. Entonces, cuando pasaba este, esta situación, pues, lo que le quisieron en este estudio es darle tratamiento antibiótico con clindamicina, pero vieron que al, al darle tratamiento antibiótico no mejoraba. Entonces, la, la otra opción que utilizaron ellos es darle de exametasona, le daban de exametasona 4 miligramos, eh, IV cada 6 horas y se lo dieron de, más o menos 5 días. Entonces, esto decía que no había un tratamiento específico para, para el oxaliplatino. ¿Me escuchan? Ah, se me fue la señal. Entonces, eh, eh, para el oxaliplatino lo que refieren es el tratamiento es darle esteroides con de exametasona. Entonces, la dosis que es de 4 miligramos IV cada 6 horas y, eh, por más o menos 5 días. Y esto, pues, es el tratamiento cuando llegara a suceder esta situación. Ahora, continuando con las, con lo que son las, las antraciclinas, entre las antraciclinas, tenemos el ejemplo de lo que es la epirubicina, la doxorubicina, la daunodurubicina y la droubicina. Entonces, lo que usamos más aquí es la doxorubicina. Entonces, este es el, uno de los, de los grupos de, de mayor riesgo, es el grupo vecincante. Entonces, entre estos tratamientos, pues, decía que hay varios, pero el que está, eh, aprobado por la FDA es el grupo del, de utilizar lo que es el dexorazosana. Entonces, decía que al momento de que pasara más o menos más de 5 mililitros en, eh, o se extravasaba más de 5 mililitros en el tejido afectado, pues, esto ya provocaba, eh, daño vesicante, eh, que puede llegar a, a provocar necrosis. Entonces, en este estudio lo que utilizaron es la administración de dexorazosana. Entonces, el, el, la dosis de este, de este tratamiento es por 3 días. Entonces, lo que utilizaron es, en un ejemplo, si, si la lesión era del brazo izquierdo, canalizaban lo que era el brazo contralateral o el brazo derecho. Y con esto, pues, administraban lo que era en el día uno, mil miligramos metro cuadrado. En el día dos, también mil miligramos metro cuadrado. Y en el día tres, pues, ya utilizaban una dosis menor de 500 miligramos metro cuadrado. Y esto, pues, se miraba que era una de, de las opciones que podía manejarse en estos pacientes. Ahora, también, se puede, también, lo que es utilizar, lo que es el dimetilsulfodóxido 99. Siempre con la dosis de 10 gotas por cada 10 centímetros cuadrado. Y esto es por, cada ocho horas por una semana. Lo que sí no recomendaban es que usaran los dos tratamientos simultáneos. Sino que siempre, si había la opción de aplicar de brazo sana, pues, eso se aplicaba. Y también decía que, si, si se aplicaba lo que era el DMCO, pues, asociado a, a lo que es hielo local. Y si, pues, el hielo local, pues, lo, lo, lo ayudaba bastante. Y si, y si el paciente no mejoraba el tratamiento de aquí a unas dos semanas. Entonces, lo que, lo que, la otra opción era usar lo que es factores de, estimulante de colonia de granulocito. Entonces, un ejemplo decía que era el filgrastín. El filgrastín viene de 300 miligramos. Entonces, lo que decía que esto lo diluían en 10 c de, de solución salina. Y esto hacía una dilución de 3 miligramos, de 30 miligramos por ml. Y esto, pues, lo administraban en, en el área afectada. Y esto lo, 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 lo hacían diariamente hasta que la lesión, pues, ya mejorara. Entonces, decía que, eh, si no, eh, otra opción era que si no mejoraba con el dextrazozane o el DMCO, pues, aplicaba lo que era los triopeptidas A, que es una, un tratamiento tópico. Esto, esto lo, lo, lo aplicaban lo que era, eh, eh, por dos meses, decía, cada, cada 12 horas. Y esto, pues, lo que ayudaba era a mejorar también, que era otra opción si no mejoraba con las primeras dos. Entonces, cada vez que se llegara a pasar, o sea, en concluyendo con, con las antraciclinas, el mejor tratamiento para, si llegara a pasar esta situación, es el de dextrazozane. Y si no hubiera, pues, ya se utiliza lo que es el DMCO junto con hielo local. Y si no mejora aquí a las dos semanas, pues, ya usar factores de estimulante de colonias o clostiriofeptias. Ahora, en los ejemplos de que son los, los taxanos, entre los ejemplos tenemos el, el, el paclitaxel y el docetaxel. El paclitaxel decía que el paclitaxel era de los grupos vesicantes, también el docetaxel. Entonces, el paclitaxel lo, lo, lo clasificaba con un citostático vesicante. Y el docetaxel solo lo clasifica como un, un, como exfoliante. Entonces, decía que, eh, en estos pacientes, pues, eh, si llegara a pasar eso, no decía la, la dosis o cuántos mililitros en el tejido periférico. Solo decía que si llegara a pasar, eh, lo que se tenía que administrar era lo que es ya la urinidasa. La urinidasa, pues, eh, lo mencionaba en la bibliografía que era doscientos cincuenta unidades internacionales. Esto lo dividía en lo que es seis mililitros de desolución salina. Y esto, pues, eh, aplicaba de una manera subcutánea y alrededor de la zona afectada. Pero si, eh, si llegara a, a tener lo que es, eh, pulseración, pues, ya el tratamiento lo, lo, lo refería que era un tratamiento quirúrgico. Entonces, entre esos pasos que hay que hacer, los voy a mencionar, es lo que era infiltración, primera respiración, irrigación, segunda respiración. Entonces, ¿cómo, cómo pasaba eso? Entonces, en la, en la figura dos de la, la, de la imagen superior izquierda, lo que miramos es que al momento que, que, que se hay extravasación de lo que era el paclitaxel, entonces, lo que hacían es, es administrar lo que es anestesia local y lo que administraban es ahí, eh, yalurinasa. Entonces, decía que la yalurinasa la usaban a 600 unidades internacionales y que esto era proporcional al área de, de extravasación del medicamento. Entonces, en la figura, figura tres, lo que miramos es que, eh, al momento de que ya se administraba lo que era la, la yalurinasa, pues, se, 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 con un bisturí, hacía como de ocho a diez perforaciones y de estas, estas mismas perforaciones, pues, ayudaba a que, eh, a crear unos agujeros y con esto, pues, ya se creaba unos túneles subcutáneos, decía, para poder aspirar el líquido. Y en la figura cuatro, pues, ya se miraba cómo se, 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 se aspiraba por medio de una aguja que ahí le están introduciendo en la figura superior derecha. Y en la, en la figura cinco, lo que menciona es que después de, de, de haber sacado este, este líquido, lo que hacía en una segunda infiltración, entonces, infiltraban, eh, lo que es solución salina, punto nueve por ciento, y decía que lo, como que lo irrigaban y administraban entre quinientos a tres mil mililitros de solución salina. Y en la, y en la figura cinco, pues, ya se miraba lo que era inmediatamente, eh, cómo se miraba a combinación de la primera imagen de un, de un momento posoperatorio. Y en la figura siete, lo que es, es un, es un seguimiento de este mismo paciente al, al mes de, de haber administrado esta técnica quirúrgica. Entonces, esto es, habría que, que hacer al momento si nosotros tenemos extravasación del paquitáctel. Y tal vez por eso, yo no sabía, pero por eso tal vez usamos el, el filtro también cuando nosotros administramos esta quimioterapia. Y siempre, pues, habría que consultar al, al cirujano, porque no, no sé quién sería, qué cirujano que nos, que nos hiciera, pero asumo yo que es el cirujano oncólogo, si, si nos llegara a pasar esta, esta situación. Y lo, eh, lo que son los análogos de la, de la pirimidina, pues, lo que tenemos es el, clororacilo. Entonces, esto lo clasifica en el grupo irritante. Entonces, en el grupo irritante, pues, eh, decía que, eh, según debita, pues, dependiendo de la, de las dosis que uno vaya a utilizar, eh, así sería la, la recomendación de, de una vía central. Entonces decía que si uno iba a utilizar una dosis de mil miligramos o más al metro cuadrado por día, pues la recomendación es colocar lo que es una vía central para evitar las extravasaciones de la vía periférica. Y si llegara a pasar en una vía periférica, la administración de fluoroacilo, pues el tratamiento era con DMCO, siempre 10 gotas cada 8 horas por una semana. Entonces así nos pasó en una situación en el servicio. También un paciente que se le había aplicado lo que era FLOT, entonces cabal vimos que el paciente pues tenía una irritación de la vía periférica. Esto habría que y esto pues es el tratamiento en las en los en el fluoroacil y ya en los anticuerpos monoclanales, pues son de los de los grupos neutrales. Entonces pues lo que decía que cuando se extravasaba de la de la forma de una forma periférica, pues solo quedaba el el medicamento. No decía que no había ningún tratamiento específico, pero una de las alternativas que que podía haber era de algún de alguna forma poder extraer el medicamento o o provocar que este se 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 absorbiera por vasodilatación, colocando lo que es calor local. Y también lo que recomendaba era la administración de esteroides para que poco a poco, pues el medicamento pues fuera desapareciendo. Entonces entre los de las opciones de esteroides podemos utilizar lo que es dexametasona, siempre cuatro miligramos y ve una en una dosis corta de tres días. Esto pues poco a poco iba a desaparecer el medicamento. Entonces en lo que eso sería lo que traía y en conclusión, pues en el caso de extravasación, pues es un pues que hay que tomar la 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 actitud correcta y darle siempre el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Y otra cosa que nos ayudaba a nos dificultaba la toma de decisión es el momento que no solo se administraba una quimioterapia como monorroga, sino que en la mayoría de nuestros pacientes utilizamos lo que es la politerapia y habría que individualizar qué medicamento se llegara a pasar, qué fue lo que le administramos. Y en ninguno de los de los medicamentos que utilizamos pues no decía ningún ningún tratamiento antibiótico, todos eran lo que es el el DMCO, la mayoría de estos medicamentos y esto pues es lo que lo que traía. Y ahí en Guate, DMCO, ¿cómo se llamará? Habría que pedirlo. Doctor, ¿alguna vez han tenido esas situaciones cuando estuvo en la consulta o cómo han bien han manejado esto? Porque son accidentes que suceden. Cada vez menos, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, de eso más son sustos de la consulta privada, ¿verdad? Porque algo que se les debe quedar cuando ustedes estén en su clínica y solitos, es que si el paciente le dice me duele o siento algo raro, es que hay que pararle la infusión y quitársela, ¿verdad? Porque regularmente es ahí cuando se está extravasando, solo con que les digan me duele o sienten cierta resistencia al paso, ya hay que poner atención y no flusharla con una jeringa más gruesa para que le pase. O sea, es ahí donde se produce la extravasación. Luego, la otra dificultad es con los catéteres centrales, ¿verdad? Porque los catéteres centrales tienen su secreto para usar. Fíjense que a mí me pasó... Fíjense que a mí me duele o sienten cierta resistencia a los catéteres centrales, ¿verdad?